Bienvenidos al canal. El Mitsubishi Xpander 2025 es un vehículo que combina versatilidad, eficiencia y seguridad en un diseño atractivo. Con capacidad para 7 pasajeros y un motor eficiente de 1500 centímetros cúbicos, ofrece una opción atractiva para familias y grupos que buscan un vehículo espacioso y confiable. Equipado con características modernas de conectividad y una sólida gama de medidas de seguridad, el Xander 2025 promete una experiencia de conducción satisfactoria tanto en la ciudad como en la carretera. Aspectos positivos. 1. Capacidad para 7 pasajeros. 2. Motor eficiente y potente. 3. Amplio espacio interior y versatilidad con asientos reclinables y corredizos. 4. Conectividad moderna con Apple CarPlay y Android Auto. 5. Características de seguridad como airbags, frenos ABS y EBD. 6. Diseño exterior atractivo con detalles modernos. 5. Características técnicas. Motor, MIVEC de 1500 centímetros cúbicos, DOC, 16 válvulas, inyección multipunto. Potencia, 103 HP. Torque, 141 Nm. Tracción, delantera 4X2. Transmisión, automática de 4 velocidades. Dirección, asistida eléctricamente. Suspensión delantera, independiente tipo MC Person con barra estabilizadora. Suspensión trasera, barra de torsión. Consumo ciclo mixto, 7 a 8 litros por cada 100 kilómetros. Interior. Capacidad para 7 pasajeros. Aire acondicionado. Ventanas eléctricas. Cierre central. Espejos eléctricos y retráctiles. Volante con ajuste de altura y controles de audio integrados. Radio de pantalla táctil con Apple CarPlay y Android Auto. Cuatro parlantes. Asiento del piloto con ajuste de altura. Segunda fila de asientos reclinables y correizos. Características del exterior. Parrilla de color negro con detalles en cromo. Vampars del color de la carrocería. Luces de posición LED. Faros de halógeno. Luces neblineras. Aros de lujo. Espejos laterales retráctiles eléctricamente del color de la carrocería con luces direccionales. Manillas del color de la carrocería. Apertura con mando a distancia. Deflector trasero. Escobilla trasera. Desempañador trasero. Seguridad y tecnología. Carrocería con zonas de deformación programada a raíz. Barras de acero en las puertas. Anclajes Isofix para sillas de bebés. Airbags para conductor y acompañante. Frenos de disco en las ruedas delanteras y tambor en las traseras. Alarma de fábrica. Frenos ABC barra diagonal EVD. Aspectos negativos. 1. Transmisión automática de 4 velocidades podría parecer desactualizada. 2. Equipamiento interior básico en comparación con competidores. 3. Consumo de combustible moderado debido a la combinación de transmisión y tamaño del vehículo. 4. Competencia fuerte en el mercado que puede ofrecer opciones más avanzadas en tecnología y equipamiento. En resumen, el Mitsubishi Expander 2025 destaca como una opción sólida en el segmento de vehículos familiares. Su combinación de espacio interior generoso, eficiencia de combustible y características de seguridad lo posicionan como una lección atractiva para aquellos que buscan comodidad y tranquilidad al viajar con sus seres queridos. Aunque enfrenta competencia en un mercado saturado, su diseño moderno y su reputación de fiabilidad respaldan su posición como una opción a considerar para quienes valoran la practicidad y el rendimiento en un vehículo. No olvides suscribirte para ver más contenido.